Mi nombre es Maciel Trujillo y tengo 29 años. Mi emprendimiento se llama MTM Design y personalizo vasos, termos, cuadernos. Mi capital semilla inició cuando decidí salir de la empresa donde estaba labrando y aproveché ese ingreso y la verdad que de ahí despegué. Estudié diseño gráfico y tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo. En unos cinco años me gustaría tener un local, seguir diseñando y haciendo lo que me gusta. Uno de los mayores retos cuando decidí emprender fue acostumbrarme al flujo de ingresos. Obviamente al salir de una empresa estás acostumbrado a los 15 y los 30. Fue como un reto que me gustó mucho porque dependía de mi desenvolvimiento para vender mis productos. Lo que más disfruto de mi emprendimiento es el momento cuando entrego el producto terminado, las caras, las sorpresas. Ese momento es como de que esto lo hice yo y la verdad estoy muy orgullosa. Soy Maciel Trujillo y soy una mujer emprendedora de ShellDesigns.com ¡Gracias!